Buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas, hace mucho tiempo quería hacer este vídeo, por eso compré esta pizarra, es uno de mis primeros vídeos aquí, vamos a ver el formato, vamos a ver si le gusta para explicar cosas sencillas y espectaculares. En este vídeo no le vamos a explicar de que un millón en inglés, mil millones, un billón, no vamos a hablar de eso, vamos a tratar de entender todos estos ceros, porque nosotros principalmente en este canal siempre hablamos de un millón, mil millones, un billón o bueno en inglés sería one million, one billion and one trillion, esa es la única diferencia entre inglés y en español, pero en este vídeo vamos a usar algo que nosotros, el humano entiende un poco más para poder relacionarlo, que vamos a hacer, vamos a cambiar este millón, Un humano pobre, porque Bill Gay no entiende, no, no, si, pero usted lo va a entender al final de este vídeo, este millón vamos a convertirlo a un segundo, para poder determinar cuánto es un millón de segundos, cuánto tiempo es, cuánto usted cree que es, pausa el vídeo y dígame aquí abajo, un millón de segundos, haga los cálculos, cuánto es un millón de segundos, son doce días, verdad, un millón de segundos, si tú lo multiplicas, son doce días, en doce días existe ese millón de segundos, para que tenga una idea, cuánto tú crees que es, mil millones de segundos, cuánto tú crees que es, cuánto, tú, tiene un número por ahí, no, tiene un número, cuánto tú crees que es, si un millón son doce días, cuánto es mil millones, millones, 24 días, 24 días, no, 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 señor, son treinta y dos, treinta y dos que, treinta y dos que, años, mil millones de segundos, es equivalente a treinta y dos años, aquí tiene una diferencia, una clara idea de la diferencia entre un millón a mil millones, millones, en segundos, en segundos, lo vamos a entender bien, ahora, cuando hablamos de un billón, en español se dice billón a este número, ¿verdad? ¿cuánto en tiempo, tú crees que es, si cada uno de estos son un segundo, cuánto es un billón de segundos, en tiempo, cuánto es eso? Pausa el video y díganmelo en los comentarios, son, aquí, acá, chete, aquí, aquí, mira, mira, son treinta y uno, seiscientos ochenta y ocho años, años, treinta y un mil seiscientos ochenta y ocho años, es para que, aunque usted ve mucho cerito aquí, usted dice, no, pero, ¿cuál es la diferencia real? Aquí tú te das una idea, un millón de segundos es equivalente a doce días, mil millones de segundos es equivalente a treinta y dos años, mire el salto, y un billón, ¿verdad? Un billón de segundos equivale a treinta y un mil seiscientos ochenta y ocho años, vamos a ver si lo dije, treinta y un mil seiscientos ochenta y ocho años, correcto, esto es solamente para que se den una idea y entiendan bien la diferencia, ahora mismo, las criptomonedas completas, el mercado completo de criptomonedas tiene esta, bueno, está peleando entre esta cantidad de dinero, entre esta, y están viendo cuánto es, al momento que estoy haciendo este video, cuántos ceritos hay en las criptomonedas. Si yo me gano un dólar por segundo, yo voy a tardar doce días para tener un millón, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Doce días por segundo, ganaste un dólar por segundo. Son sesenta dólares la hora. O sea, que para yo tener lo que hay en la criptomonedas, es lo que dura treinta y un mil años, más o menos. Eso ha sido todo por el video, si el video te gustó, como siempre, un manito arriba, dale un manito arriba si te gusta este formato, y poder discutir estos temas súper, súper interesantes. Marciano Finanzas, cierra sesión.